Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. Entonces le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del evangelio del domingo pasado, en que Jesús hacía toda una catequesis sobre que era lo puro y lo impuro, hoy Jesús sigue adelante y en esta ocasión, después de haber pasado por el extranjero, por la región de Tiro y Sidón, vuelve al mar de Galilea, pasando por la Decapolis. Y allí le presentan a este sordomudo y Jesús lo cura. Y el relato va junto con otra cantidad de relatos en el evangelio que manifiestan el poder que tenía Jesús de curar, el poder de expulsar demonios. Y esto es, por un lado, un dato histórico, es decir, Jesús tenía ese poder de sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios. Pero más allá de esa dimensión histórica del poder que tenía Jesús y los milagros que los mismos opositores, los mismos enemigos de Jesús, lo acusaban, lo cual es índice histórico de esos milagros. Además de eso, el modo como lo narra el evangelista son claves que nos ayudan a nosotros a comprender cuál es el mensaje. Y el mensaje no es solamente Jesús hizo esto y por eso termina el relato diciendo que la gente decía, admirados, todo lo hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, sino que hay detalles del relato que son los que son también mensaje para nosotros y que a veces, degranando la palabra, podemos empezar a comprender cuál es el evangelio, es decir, cuál es la buena noticia que nos trae a nosotros. Y hay algunos detalles que me quisiera detener. Dice, Jesús pasó por la región de Tiro, por Sidón, llega a la territorio de Cápolis y le presentaron un sordomudo. Es decir, en este caso no es la misma persona que pide porque naturalmente no puede él hablar, sino que hay otros que se lo presentan. Hay otros que toman en cuenta, por un lado, la desgracia de esta persona que está enferma y por otro lado, la confianza en el Señor que tiene poder, que ellos confían, que tiene poder para sanar a Jesús. Y esto nos lleva a nosotros a pensar cuántas personas hay que no pueden escuchar. Y no me refiero exclusivamente a los sordos de los oídos, sino cuántas personas hay que no saben escuchar al Señor porque tienen los oídos tapados, porque tal vez nunca nadie les anunció esa palabra del Señor. Entonces, como estas personas que no parece quienes son, dice, entonces le presentaron a un sordomudo. Y es la discreción de esos amigos de este sordomudo que le llevan a Jesús y quedan absolutamente en segundo plano. Y es lindo también eso. Es decir, como muchas veces nosotros somos también invitados a percibir, por un lado, las sorderas de la gente que no pueden escuchar la belleza de lo que es el Señor actuando en medio de nosotros y la palabra del Señor, y que llevan y que presentan al Señor. Porque confiamos que el Señor puede hablarle y destapar esos oídos y esos corazones que a veces no lo reconoce su palabra y volver a dar sonido a la vida. Entonces, una primer clave nos la puede presentar estos hombres discretos, estas personas discretas que casi aparecen inadvertidos en el Evangelio, pero dice, le presentaron a un sordomudo. ¿Cómo somos nosotros también que podemos estar llamados a presentar al Señor a aquellos sordos que no pueden escuchar la palabra del Señor? Después viene el relato de la curación en sí mismo. Le pidieron que le impusiera las manos y Jesús, dice, los separó de la multitud y llevándola aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos dijo, efetá, que quiere decir, ábrete. Entonces, los hombres, estas personas le presentan a Jesús y Jesús los lleva aparte. Es la delicadeza de Jesús de, si bien es conocido, es decir, este hombre que fuera sordo y que tuviera dificultad para hablar es conocido por el público. Sin embargo, Jesús tiene la delicadeza de no exponer su dificultad en público, sino que lo separa de la multitud para allí tocarlo, imponerle las manos, ponerle los dedos en los oídos, tocar con su saliva la lengua y curarlo. Entonces, nos indica también la delicadeza del Señor, que no expone las fragilidades a todo el mundo, sino que preserva la intimidad y preserva la fragilidad de esa persona y en privado lo toca. Y nos indica a nosotros también cómo actuar también en frente a fragilidades y dificultades que muchas veces no tenemos esa delicadeza que manifiesta el Señor. Y el tercer punto, dice Jesús, imponiendo las manos, suspiró, dijo, efetá, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos y soltó la lengua, comenzó a hablar normalmente. Y la gente empieza a alabar al Señor y proclamaban en el cómodo su admiración, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Nosotros en el Salmo, antes del Evangelio, antes de la segunda lectura, rezábamos en la antífona, alaba al mami al Señor. Nosotros estamos llamados a que se abran nuestros oídos para poder escuchar la belleza y la gente tiene el derecho y la necesidad de escuchar la voz del Señor. Y hay tantas veces que la sordera puede ser provocada también por mucho ruido. Hay veces cuando una persona está sometida durante mucho tiempo a mucho ruido, disminuye la capacidad de audición. Y nosotros hoy estamos sometidos a demasiado ruido. Hay muchas voces, hay muchas voces que gritan demasiado. Y nosotros necesitamos, de alguna manera, que esas personas nos aparten de ese ruido para poder escuchar esa única voz que puede llegar al alma, que puede llegar al corazón. Como aquella voz que, en frente a María Magdalena, cuando estaba en el sepulcro, cuando Jesús había muerto, y que no encontraba y lloraba porque no encontraba a Jesús, se encuentra primero con él, con los ángeles, que le dicen mujer, porque lloran y después se encuentra con Jesús, pero no lo reconoce. Y cuando Jesús pronuncia su nombre, María, la voz del amado es reconocida. Y cuando nosotros, cuando el ser humano escucha la voz de Dios, sabe que es esa voz porque es la única voz que puede llegar al corazón. Y una vez que llega esa voz, el Señor no solamente abre nuestros oídos, sino que también abre nuestra boca. Y por eso, en el Salmo, rezábamos, Alaba, alma mía, al Señor. No solamente tenemos la necesidad de que se abran nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor, sino que ese escuchar la palabra del Señor nos lleva a nosotros a reconocer y a expresar también con nuestra lengua y alabar al Señor, darle gracias. La finalidad nuestra es reconocer la belleza de lo que Dios obra en medio de nosotros y poder alabarlo. Ojalá el Señor encuentre en nosotros un corazón dispuesto para dejarnos alcanzar por su voz que toca el corazón y abra nuestras lenguas para manifestar sus maravillas. Hay tantas veces que nuestra lengua, lo vamos a leer un poco más adelante en la misma Carta de Santiago, estamos leyendo en la segunda lectura la Carta de Santiago, cuando habla en el capítulo 3 de Santiago, va a ser muy duro Santiago con el uso de la lengua. Y tal vez nosotros podríamos también tener cuidado con cómo usamos la lengua, particularmente en estos tiempos en los cuales escuchamos muchas cosas y es importante tener cuidado con cómo utilizamos la lengua. Acá el salmista usa la lengua para alabar al Señor. Vamos a pedirle que también nosotros, escuchando la belleza de lo que el Señor obra en nosotros, abramos nuestra boca para pronunciar con nuestra vida las alabanzas del Señor.